Marruecos ganó su duelo contra Canadá por 2-1 y certificó así su pase a octavos de final del Mundial de Qatar como primero de grupo al cosechar 7 de 9 puntos. Los goles de Hakim Sijek tras un error del portero canadiense al empezar el encuentro y de Josef Enesiri permitieron a los marroquíes amarrar la primera plaza del grupo. Canadá pretendía sumar su primer punto en una Copa del Mundo y se acercó en el marcador antes del descanso pero fue incapaz de igualar la contienda.